El Comité de Emergencias se reunió por decima quinta vez y recomendó que declarara el final de la emergencia de salud pública global por el coronavirus. Luego de tres años, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia internacional por la pandemia del COVID-19, que en este tiempo ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones en todo el mundo. ¿Qué significa esto? El dejar de implementar estrategias que se implementan en el contexto de emergencia. Todos los países, relajémonos un poco, ya no tenemos que invertir tantos recursos en una situación puntual. ¿Terminó la emergencia? Sí, la emergencia terminó, pero el COVID-19 no se ha ido y de hecho no se va a ir. Para la salubrista y epidemióloga Catalina Yepes, esta declaratoria significa más bien reforzar las medidas de bioseguridad y mantener alerta a la población. El COVID-19 con sus múltiples variantes se camufla con síntomas comunes a los llamados como simples resfriados, lo que hace que la población baje aún más la guardia. Redoblar esfuerzos de la vigilancia, mantener siempre vigente la comunicación del riesgo, mantener alerta a la población sobre lo que debería ser de aquí en más una protección frente a este virus respiratorio y cualquier otro que mereja. Y sobre todo, digamos, mantener, insisto, la vigilancia epidemiológica en los países apuntando a que el COVID-19 no se ha ido, el virus no ha dejado de circular. Incluso afirma que debe existir una política de uso de la mascarilla para evitar nuevas olas y picos de contagio. No solamente para COVID, sino para influenza, para cualquier enfermedad que requiera una transmisión vía aérea. Eso evita que nos compliquemos y evita que demos lugar nuevamente a generación de olas. Las vacunas cumplen un rol importante. Por lo tanto, no olvidemos actualizar el esquema de vacunación, sobre todo en niños menores de edad y no solamente con la del COVID-19, sino también con otras enfermedades para no ser presas fáciles a virus. El COVID-19 llegó para quedarse. Informo para UCSG Noticias, Daniela Falqués.